Bueno y esta es una canción de Víctor Manuel El título de la canción es Siempre Me Preguntaré Vamos a tratarla de conversar Siempre me preguntaré Que habría sido de mí Si hubiese tomado el tren Aquel vagón y el amor Eso no pasa una vez Si me hubiese dejado Que el vagón un día me dijo Cuando oído por un lado Que también me llamaban conmigo Siempre me preguntaré ¿Por qué va a pasar al final? 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 ¿Por qué me ayudará que me entregame siendo solo en tu amigo Que a mí me Me enfriesgo de mí Tienes aquí y aquí Te quedo feliz con la corona en tus caricias Y a mí me pide, 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 pide Con agua, para subir El amor, en mi vida, te contarece en la vida Sol en la caída Sol en la noche No puse de mañana Si no me interesa Sol en la caída Sol en la caída Que no tuve valor para ser ese día que conmigo Que por cada hora la gente acabe siendo solo tu amigo Que me ha sido de mí, de mí, de mí Y tú subieras aquí, aquí, aquí Y me pides con el color de tus caricias Que me ha sido de mí, de mí, de mí Si tú tuvieras aquí, aquí, aquí Que me he tenido el valor Que entre el amor son mí Que habría sido de mí, de mí, de mí Si tú tuvieras aquí, aquí, aquí Viviendo con tus caricias Mi vida que ha sido gris Que habría sido de mí, de mí, de mí Si tú tuvieras aquí, 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 aquí Que me ha sido de mí Y como dice, en la caída de salsa Conmigo, conmigo, conmigo Que habría sido de mí Si tú estuvieras aquí, 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 aquí Que habría sido de mí, si tú estuvieras aquí Que habría sido de mí Que me pides con el otro Si tú estuvieras aquí Y eso no pasa una vez Ya no te puedo decir Yo no lo sé Que habría sido de mí, de mí, de mí Que habría sido de mí Que habría sido de mí Que no estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí que habrías sido de mi. Si tú estuvieras aquí que habrías sido de mí. Siento la mano sanguííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Sirviendo el tobo aquí. ¿Qué habría sido? Desde el pecho de los que me dijo. ¿Qué habría sido de fin? Aquí has fundado con ti. ¿Qué le diera con la luz? ¿Qué habría sido de fin? ¿Qué habría sido? ¿Qué habrán que se diría de fin? Si tú tuvieras. ¿Qué habría sido? Ya me lo tuvo un asistir. ¿Qué habría sido de fin? ¿Qué habría sido de fin? ¿Qué habría tenido el valor? Gracias por ver el video